Una flor, una mirada Una caricia, un adiós Es el comienzo de un tiempo Inolvidable de amor Es la historia de un trovero Cuyo destino es cantor Aunque sembrando ilusiones Ilusionado quedó Triste cantor, por ese adiós Y antro de amor atrasejó Cuanto dolor se oye en su voz Porque partió En el trinar de algún sorozal Quizá en el viento volverás Cual primavera en esa flor Me besará En la historia de un trovero Cuyo destino es cantor Aunque sembrando ilusiones Ilusionado quedó Ilusionado quedó Triste cantor, por ese adiós Y antro de amor atrasejó Cuanto dolor se oye en su voz Porque partió Porque partió En el trinar de algún sorozal Quizá en el viento volverás Cual primavera en esa flor regresará O sea, la vacunavera en esa flor regresará ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.